La patrulla fronteriza anunció este lunes que comenzará una demostración técnica de comparación facial en el puerto de entrada de San Luis para viajeros peatonales. El sistema de comparación facial está compuesto por una cámara que toma y evalúa las fotografías de los peatones que ingresan a los Estados Unidos, en comparación con las fotos asociadas con los documentos de viaje que presentan los viajeros. Esta demostración técnica ayudará a informar a la agencia sobre los próximos pasos para desarrollar e implementar la entrada-salida biométrica en el entorno peatonal fronterizo terrestre, dijo Petra Horn, directora interina de operaciones de campo de la oficina local de Tucson. A medida que el viajero se acerca, la cámara tomará una foto automáticamente. El oficial de CBP luego revisará y consultará el documento de viaje que recuperará la foto de las tenencias del gobierno. La foto del viajero se comparará con la foto del documento de viaje. La patrulla fronteriza dejó claro que este procedimiento no es obligatorio para ciudadanos estadounidenses. Si desean someterse a procedimientos de evaluación alternativos, deben avisar al oficial de CBP cuando se acerquen a puesta de control, dijo la agencia de control migratorio en un comunicado. CBP ampliará esta demostración técnica al puerto de Nogales-Denis de Conchini-Crossing a finales de este año, y agregará una demostración técnica de salida en la primavera de 2019. El gobierno asegura que ha ampliado sólidas medidas de seguridad técnica, y ha limitado la cantidad de información de identificación personal utilizada en el nuevo proceso biométrico. En este orden de ideas se eliminarán las fotos de ciudadanos estadounidenses después de que una persona coincida con un documento de ciudadanía estadounidense. CBP no retendrá fotos de ciudadanos estadounidenses, sin embargo, las fotos de ciudadanos extranjeros se almacenarán en un sistema DHS seguro. La biometría facial mejorará la identificación de viajeros de entrada y salida de CBP, lo que mejorará la capacidad de las autoridades migratorias para asegurar la frontera, asegura el gobierno. Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email. Más noticias en un indocumentado, presidente o ciudadano, estos son los documentos que debes llevar siempre. ¡Suscríbete al canal!